Lectura del libro del Eclesiástico El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído, y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes, y mientras Él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste, hasta que el Altísimo lo atiende y el justo juez le hace justicia. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará a salvo a su reino celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, teniéndose por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno dos veces por semana, pago los diezmos de todo lo que poseo. Pero el publicano se quedó lejos y ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo Oh Dios, ven junto a mí a ayudarme, que soy un pecador. Os digo que este bajó a su casa justificado y el otro no. Porque todo el que se exalta será humillado y quien se humilla será exaltado. Gracias por ver el video.